En medio de una especial ceremonia, la empresa Las Delicias celebró 30 años de ser líderes en la ciudad de productos de limpieza y desinfección de los hogares y la industria. Y es que su crecimiento les ha permitido llegar a posicionarse en el mercado nacional con gran aceptación. Lo primero, dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas en el recorrido de los 30 años que en compañía de familia, amigos y trabajadores reafirmaron su compromiso de seguir creciendo y trabajando porque el sueño continúa construyéndose. Agradecerle a Dios y a toda la gente de acá de Barranca, todas las amas de casa, consumidores de nuestros productos que nos han permitido llegar a sus hogares y así poder crecer porque uno depende del que consume el producto, ¿cierto? Y gracias a Dios hemos tenido una buena aceptación a nivel local, departamental y nacional. Los trabajadores que no desfallezcan, que sigan con la bandera en alto, sin bajar la guardia como les digo yo y hacer siempre, marcar diferencia porque eso es lo que nosotros les digo yo. Y es que al lado del líder de las delicias ha estado su familia, su esposa ha sido un pilar en las buenas y en las malas, en aciertos y en desaciertos y junto a sus hijos han materializado un sueño que hoy los fortalece aún más. Siempre en la compañía, siempre con el esposo y en realidad pues eso es lo que lleva a donde está, a donde siempre una empresa llega, eso es como el hogar, siempre al lado, los dos juntos con amor, felicidad, siempre dándole fuerza, dándole ánimo, siempre porque en realidad no todo es como dice color de rosa, siempre hay que estar dando ánimos entre los dos. El honor que hemos visto de mis padres, el ver crecerla, el ver todo el sudor y gloria que ellos han tenido que sufrir por hacer crecer esta empresa, que ha dado muchos frutos, que muchas familias están aquí con nosotros y que hacen parte de nosotros también. A Barranca Bermeja le digo hoy infinitas gracias, gracias por apoyarnos, gracias por preferirnos, gracias por ser leales a nuestra marca, son ustedes el motor de nuestra empresa y los que nos hacen ser lo que somos el día de hoy. 30 años de experiencia, 30 años de calidad, brindados únicamente para ustedes, para nuestros clientes. Una celebración que compartieron con el alma de esta empresa barranqueña, los empleados, que han asumido el compromiso de calidad y servicio a una comunidad que hoy agradece el gran portafolio que cada vez se hace más grande, desde el producto estrella hasta esponjas de lavar losa, todo con innovación y cumpliendo con altos estándares de calidad. Así celebró la empresa Las Delicias, siendo líderes en limpieza. ¡Felices 30 años!